Y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso que me importa a mí Siempre ando con vaina cara Si yo siempre apuesto a mí, tú vives hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hable de vaina rara Y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso que me importa a mí Siempre ando con vaina cara Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me hable de vaina rara ¡Chau!